Amigos. Ya tenemos comunidad. En este apartado publicaré memes, votaciones, y más, en comunidad hice una votación de Kekover lanzar el 15 de diciembre. Pero ojo, solo estará disponible hasta el 10 de diciembre. Así que voten antes de que se acabe. Yo estoy muy pendiente de la comunidad, y por eso cree el apartado. Feliz navidad y nos vemos en el próximo video, chao.